La palabra mascota se origina del idioma francés y se utiliza para nombrar a un animal de compañía. En palabras más simples, las mascotas suelen convertirse en nuestra familia. Quienes tienen o han tenido mascotas saben que una de las partes favoritas es colocarles un nombre. Algunos se rebuscan con la creatividad. Chucky, Shakira, Mariposa, Coqueta, cosas así. Terry, Spike, Spike. Ese me gustó. Voldemort. Sí, yo tengo cinco. Yoko, Oto, Kiova, Cherry y Lulu. Rufo. No, nunca. Ni quiero. Pulgón. ¿Por qué? No, no tenía pulga pero como era bien blanquito. Truqui. ¿Cuánto se llama? Mi padre le puso de una novela, colorina le puso. Tuve otro que se llamaba Torino. Mi papá vio la marca de una marca de llanta y decía Torino. Así quedó el perrito. En El Salvador ya tenemos los nombres tradicionales que encontramos en casi todos los perritos. Kaiser, como le llaman a este, a Canelo. ¿Kaiser? Canelo. Kaiser, ajá. No sé, Ranger. Firulais. Pinky. Doggy, Firulais, Kaiser también. Bueno, nos queda claro que Kaiser es el más utilizado para nombrar a un perrito en El Salvador. Eva Velasco, TCS Noticias.